Los rectores de todas las universidades públicas españolas han comunicado un manifiesto conjunto este lunes con el objetivo de trasladar un mensaje común contra los recortes. Recortes que se harán efectivos con la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado prevista para los días 18 al 20 de diciembre en el Congreso de los Diputados. Están provocando efectos muy negativos en el sistema universitario, que pueden llegar a ser irreversibles, desmantelando el trabajo de decenas de años al servicio de la sociedad y comprometiendo el futuro de nuestras instituciones. Ante esta situación de asfixia económica, que según han explicado está llevando a un deterioro que podría ser irreparable, los rectores han lanzado una petición clara. Que la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación, que van intrínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como una inversión y no como un gasto. A través de este documento, leído por los rectores de forma simultánea en todas las provincias españolas, han solicitado al Gobierno que... ...teñan un financiamiento público suficiente y sostible. Ese fortaleza a autonomía universitaria, para que puedan diversificar a sus fontes de ingresos sin obstáculos. Si bien muestran su voluntad de colaboración con las administraciones públicas para ayudar a resolver este grave problema económico, también avisan de que si las universidades pierden calidad, perderá el conjunto de la sociedad, porque sin conocimiento no hay progreso.